El canto lastimero Concojas, esperando que vuelvas pensando en tus besos, me paso las horas y sabrás que si no vuelves me muero. Todo está, retratos y flores, desde que te fui muy triste, muy triste, y ya vuelvo a cantar sus preciosas canciones, el divino turbio, el divino turbio, la noche que te fuiste, y no has vuelto jamás, y yo tanto esperar, esperar que yo muera, divina mujer. Para luego volver, ya que me has hecho padecer. Es mi amor verdadero, de una ternura sola, Y es tan grande y sincero, que mi pecho devora, esperando que llegues pensando que vuelvas me paso los días, pero si tú no llegaras moriría. Todo está, retratos y flores, desde que te fui muy triste, muy triste, y ya vuelvo a cantar sus preciosas canciones, El divino turbio, el divino turbio, el divino turbio, el divino turbio, la noche que te fuiste, y no has vuelto jamás, y yo tanto esperar, esperar que yo muera, divina mujer. Para luego volver, ya que me has hecho padecer.